Mi nombre es Manuel Santiago. Quiero presentarles a la señora Carla Castañeda, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ella nos va a platicar acerca de lo que está pasando de su caso y ella va a tener que hablar ahorita. Buenos días, mi nombre es Carla Castañeda. Soy mamá de Cintia Jocadet. Mi hija tenía 13 años cuando desapareció en Ciudad Juárez. Fue el 24 de octubre del 2008 y hasta el día de hoy no se nada de ella. Ella desapareció un viernes 24 de octubre. Ella salió a comprar un material para la secundaria, ya que ella estudiaba en la secundaria general 7. Y al ver que no llegaba mi hija, pues yo empecé a buscarla con mis familiares, cuando por teléfono voy a fiscalía para que me ayuden, para que ellos me ayuden a buscar a mi hija. Y ellos me dicen que no, que tengo que esperar 72 horas para que ellos me puedan ayudar, para poder poner yo una denuncia formal como a desaparecida. Yo no me quise esperar esas 72 horas y empiezo a llevar fotografías de mi hija a los medios de comunicación para que me ayuden. Eso fue un viernes. El sábado recibo una llamada de una señora llamada Hilda. La señora me dice que ella vio a mi hija en el monumento como a las 11 de la mañana del día viernes. La señora me dice que iba con un señor de 50, 55 años de edad, que el señor la llevaba estrujando a la niña y que ella iba llorando. Entonces yo le pregunté, pero por qué usted no le preguntó a la niña si estaba bien, si se sentía bien. Ella me dijo, yo no hice nada porque yo pensé que el que la llevaba era su papá. En ese momento yo le hablo a la fiscalía para que ellos vayan. Ellos fueron como a los 8 días después de que ella habló con la señora. Estando en mi casa ellos le hablan a la señora. Y la señora les vuelve a decir lo mismo que me dijo a mí. Los ministeriales le dijeron, si estás segura de lo que estás diciendo porque de lo contrario tú te estás metiendo en problemas. La empezaron a asustar, la señora ya no me quiso ayudar. Antes de que hablaran los policías con ella, yo hablé con la señora. Le dije que si ya me podía hacer un retrato al lado de la persona que llevaba a mi hija. Y ella me dijo que sí. Y ya después ya no me quiso ayudar, ni tampoco me quiso contestar ya las llamadas. Yo no he parado de buscar a mi hija. He hecho demasiado para la búsqueda de ella, suplantones, caminatas, huelgas y hambre. Lo último que alcancé a hacer en Ciudad Juárez fue una caminata de Juárez a Chihuahua. Cuando se inició esta caminata, fue en el sepelio de Beatriz Adriana, una jovencita. Estando en el sepelio de la niña, yo le pregunto a Ana Trejo, la mamá de la niña, que sí. Ella miró lo que va dentro del ataúl. Anteriormente, Fiscalía nos entregaba los cuerpos de las niñas en las cajas. Las cajas iban selladas, no podíamos ver lo que iba dentro de ahí. Yo le pregunté a los antropólogos por qué hacían eso. Ellos dijeron, no hay ningún problema con que ustedes abran el ataúl y vean lo que va. También pueden tocarlo. Dijo, no les va a pasar nada. De ahí, Fiscalía empezó a entregar las cajas. No sé, ya nos las entregaba ya bien. Cuando yo le pregunto a Ana Trejo si ella vio lo que va dentro del ataúl, ella me dice, no, no lo he visto. Entonces le dije, bueno, ¿me darías comienzo de ver? Ella me dijo, hazlo, pero déjame hacerlo yo para afuera. Ahora, abrimos el ataúl ante Francisca Galván y yo. Se encontraba otra señora a la suera de la niña ahí. A la orilla del ataúl iban los pocos huesitos que le entregaron de la niña a la señora. Pero mi coraje y mi molestia fue de que el ataúl iba lleno de basura de escritorio. Francisca se molesta y dice, esto no puede ser. Francisca me dice, vámonos el plantón afuera del semejo, no nos movemos y es a que nos entreguen todos los cuerpos que tiene. Y yo le dije que no. Dije, no, no es suficiente porque ya lo hemos hecho y no, no logramos nada. Ella me dice, ¿qué hacemos? Le dije, vámonos caminando a Chihuahua. Y se me queda viendo. Me dice, ¿estás segura? Le digo, sí. La que quiere ir, qué bueno. Y la que no, pues también. De ahí la mamá, la tía de la niña lo hace público. Vamos y enterramos a la niña y del panteón ganamos para Chihuahua. Íbamos tres mamás, un papá y Francisca Galván. Llegamos a Samalayuca como a las nueve de la noche. Estaba como a catorce grados bajo cero. Decidimos quedar ahí y no seguir porque ya era puro desierto y teníamos un poco de miedo. Hablamos con un encargado de fiscal de la presidencia de Puerto Samalayuca y él nos dejó quedar ahí. Pero toda la noche, bueno, en la parte de la noche iban y nos molestaban los ministeriales. Querían que nos salieran los días. Ellos nos decían muy groseros de que si íbamos en contra del gobierno, ¿cómo podíamos estar en una propiedad del gobierno? Y no, 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 no les hacíamos caso porque nos encerramos, pero nos tocaba, nos decían groserías. Así fueron amenazándonos, acosándonos. Llegaron como cuatro o cinco veces a molestarnos. Como a las seis de la mañana nos vuelven a tocar. José Luis, el único hombre que nos acompañó, pues él estaba dormido, me dice, Francisca, tú abre. Y yo le decía, no, pues yo sentía que nos iban a matar a alguien. Le decía, no, pues tú abre. Francisca abre una ventana y ella era una mujer policía. Y a mí, si ustedes son las madres que van para Chihuahua, le dijimos que sí. Ella nos dice, habemos dos patrullas y una ambulancia que las vamos a resguardar hasta donde ustedes van. Y ahí nos sentimos más tranquilas. Dijimos, bueno, ya están hablando de nosotras. Pero después de esta caminata, cuando empezamos los ataques hacia mí, no nada más hacia mí, también hacia la licenciada Francisca Galván. Ya que igual que ellos se encuentran aquí, también por asilo político, por la misma circunstancia. No sé, hay cosas que todavía no alcanzo a comprender. No sé en qué momento se me salió todo esto de las manos. No sé qué hice mal. No sé a quién pude afectar con la búsqueda de mi hija. Lo que sí sé es que después de esto me empezaron a organizar. El señor Duarte no nos quiso atender en Chihuahua. Saliendo de Chihuahua, rumbo a este alcance a Juárez. Nos damos en unas camionetas pequeñas. Eran de fiscalía. Entonces, el chofer que va manejando recibe una llamada del secretario de formación. Entonces le dice, ahí contigo va, Carla, pásamela. El señor dice, ¿quién de aquí de ustedes se llama Carla? Le digo, soy yo. Me dice, ¿tienes una llamada? Y va con otras mamás. El señor me decía, el señor, César Duarte quiere que te regreses. Que se regresen. Ellos sabían de que si yo me regresaba, las compañeras iban a regresar conmigo. Que te regreses, que ya está un hotel esperando, las van a descansar. Y mañana a las 8 de la mañana les va a atender. Y yo le dije que no. Le dije no. Le dije, el señor tuvo su oportunidad. Nos llegamos en Juárez. Allá le pedimos una audiencia. Se molestó bastante. Le colgué, volví a marcar. Mira, no quise contestar. Llegando a Juárez empezamos a hablar las mamás. Y cuando destacamos de que queríamos una audiencia, pero no privada. La queríamos, la queríamos pública, ya que privada el señor promete y nunca cumple. Y cuando le hicimos esto, usted dijo esto, le dice, pruébamelo. ¿Cuándo te lo dije? Son sus palabras. Y se molestó muchísimo porque pedimos eso público. Se hizo, ahí lo ofrenté al señor, delante de los medios de comunicación, de la gente que estaba ahí. Le grité que era un mentiroso. Empezamos a discutir todos contra él. Pero el señor la agarró más conmigo. De ahí cuando empecé a tener amenazas. De ahí en adelante fue donde rodeaban mi casa los policías, los ministeriales, encapuchados. Un día yo recibo la llamada a las 6 de la mañana donde me dicen que me salga de mi casa porque van por mí. Cuando yo agarro a mis hijos y me voy, salgo y me voy a la casa de una vecina. Estando con mi vecina, pasaron 5 minutos cuando mi casa empieza a ser rodeada por encapuchados. Yo estoy segura de que eran de fiscalía porque conozco los camionetas de ellos. No sé qué buscaban. Yo nomás alcanzo a mirar que sacan muebles. O sea, no sé qué es lo que estaban buscando en mi casa. En ese momento llega mi suera. Ella viene de Torreón para con nosotros porque ya le hablo yo y le comento lo que me está pasando. Ella se va de Torreón para Juárez. Entonces, un policía la detiene y como que le empieza a preguntar que dónde estoy yo. Y ella se asusta y empieza a llorar. Dice, ¿dónde está Carla? ¿Dónde están mis hijos? Los policías la empiezan a hostigar a ella. Ella les muestra su boleto de camión. Dice, yo voy llegando. Yo no sé qué pasa con ella. Ellos le dicen que se retire. Mi suena se va para la zona centro. De ahí ella me marca. Hay un teléfono público. Y ya yo le digo que todo está bien. Ya me dicen, ¿dónde están los niños? Mis hijos estaban muy asustados, igual que yo. Y ahí es donde se habla de que tengo que venir a pedir a signo político. Y yo tenía muchísimo miedo. Decían, no, yo no me voy a ir lejos. Dije, si tengo que irme de aquí, pues no voy para con mi abuelita, para Durango. Hablo con mi abuelita y a mis hijas te venían a buscar unos policías que son los que llevan el caso de tu niña. Y más me asusté. Dije, no se preocupe, solamente estaré haciendo investigaciones. Ahí es donde, pues no me queda de otra más que tengo que ir para acá, para los Estados Unidos a pedir a signo político. Y yo con una preocupación más, porque vengo con cuatro niños. Vengo a una ciudad que yo en mi vida me imaginé que estaría aquí, donde yo no tengo familia, donde yo no conocía a nadie. Fue algo increíble, pero les puedo asegurar que los días que estuve detenida en migración, dormían los en el suelo mis hijos y yo. Les puedo asegurar que esos días descansé tan a gusto. Tenía mucho tiempo que no me sentía protegida. Estaba encerrada, pero me sentía segura con mis hijos. Y ya salí de ahí otra vez la pesadilla de que, ¿ahora dónde voy? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Gracias a Dios que me puso a gente buena. Gente buena que hasta ese día sigue conmigo. Pero la vida me ha dado muchos cambios. Cambios que yo no he pedido. Cambios que en mi vida me imaginé que los tendría. Y nada más por exigir, por pedir lo que es mío. Porque no le estoy pidiendo nada a nadie. Simplemente estoy reclamando lo que es mío, lo que por ley me corresponde. Yo no le he hecho daño a nadie. A nadie le he hecho daño. Pero todavía me da una rabia que digo, después de ser la víctima, me convertí como en una delincuente peligrosa para que mucha gente me estuviera buscando. Si toda esa gente que me estuvo buscando a mí desde un principio, que me pasó todo eso. Si toda esa gente hubiera buscado a mi hijo o a las hijas de mis compañeras, ya las hubiéramos con nosotros. El llegar acá, el estar con mis hijos, empezar desde cero. Me ha costado muchísimo. Como, estamos bien mis hijos y yo. Pero ni aún así. Me dejan los remordimientos. Me siento culpable. Siento que yo estoy acá. Y mi hija está allá en ocasiones. La siento. Que ella me dice, ¿qué haces por encontrarme? O sea, me siento mal. No, 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 no. También mis hijos, lo vuelvo a repetir, han sido cambios muy difíciles tanto para ellos como para mí. Hace tiempo que, hace unos días que hablo con el abogado, Alfredo Lima me comenta de que aumentaron la recompensa para las niñas desaparecidas. Pero el señor César Duarte no autoriza que entre mi hija a esa recompensa. O sea, el señor sigue. Y ahí es donde yo digo, no, no puede ser. Empezamos a hablar de todo lo malo que le han entregado el del expediente de la niña, que no se ha hecho nada. No hay nada. Y es donde tomo la decisión. Dije, no. Yo por mi miedo, porque sí he sentido miedo. Además aquí, lo vuelvo a repetir, yo no tengo a nadie. Estoy sola con cuatro menores de edad. Y yo dije, no, pero con este miedo no voy a hacer nada. No voy a llegar a ningún lado. Es donde empiezo a hablar con los compañeros y decirles, ¿saben qué? Quiero que me apoyen en hacer esto. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Se va a hacer desde mañana. Se presenta un ayuno por varios días. Es donde yo aguante. No les puedo decir cuántos días, pero voy a hacer hasta donde yo aguante. Como para presionar al consulado de México. ¿Qué es lo que les estoy exigiendo? Porque les voy a exigir, no les voy a pedir. Yo tengo por qué pedirles nada. Les estoy exigiendo que quiero el expediente de mi hija acá. Quiero saber qué es lo que tienen. Y quiero que mi hija también entre la recompensa que está ofreciendo el señor César Duarte por las demás niñas. Y pedirle a la gente que por favor me apoye. No soy la única madre. Estamos hablando que en Ciudad Juárez hay más de 2.000 niñas desaparecidas. Antes de que yo me viniera en el Semejo había 183 cuerpos ya identificados que no querían entregar. Las autoridades piensan, ellos esperan a que uno haga algo grande para poder entregarlos en partes. No nos los entregan juntos. Entonces eso no se me hace justo. Y le pido a la gente de aquí que nos ayude. Ahora somos nosotros. Dios nos queda el día de mañana apoyarles a ustedes. Pedirles a organizaciones. Hay organizaciones que nos pueden apoyar. En Juárez hay organizaciones que desgraciadamente no nos apoyan como debe de ser. Nos apoyan a conveniencia de ellos. No, no a la ayuda de nosotras. Nosotros no pedimos nada. No estamos pidiendo dinero ni ayuda. Estamos pidiendo una ayuda con los casos de nuestras hijas. Entonces, cuando yo estoy en migración, cuando tengo que ir con el juez, el juez me dice, pero ¿por qué si aquí se les está ofrecido la ayuda a ustedes? Ustedes la han negado. A nosotros nunca nos supieron la ayuda. Nunca supimos de esta ayuda. Escuchábamos que el señor gobernador César Duarte no quería que entrara a Estados Unidos. Nunca entendíamos por qué. Pero nunca se nos habló de esa posibilidad de que aquí nos ayudan con los casos de nuestras hijas. Y es ahora lo que yo le estoy pidiendo a la gente que me escuche, a las organizaciones que nos apoyen, tanto en mi caso como en mi niña como en la de mis compañeras. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Carla? ¿Cómo puede soportar una madre todo este dolor de no tener a su hija por tantos niños? ¿Cómo puede aguantar? Tengo cuatro niños más. Y aún después de lo que me pasó con mi hija, se acaban muchas cosas. Ya no festejamos nada. Me siento bien con mis hijos, los amo. Pero lo vuelvo a repetir. Hay momentos en que no puedo estar bien con ellos porque me falta ella. Hay gente que me dice, pero tienes a tus otros niños. Sí, los tengo. Y yo los estoy viendo y sé que están bien. Y sin embargo de ella, yo no sé. Es difícil. Es difícil vivir así. Carla, disculpa. ¿Qué mensaje envías a la gente de Los Ángeles aquí en relación a tu caso para que te ayude? Lo vuelvo a repetir. Ellos pueden ayudar muchísimo. Con el simple hecho hasta de mandar una carta al consulado. De saber qué están haciendo con las madres de Juárez. De que digan que saben de mi caso. Es mucha ayuda porque los están presionando ellos. Los están presionando. Y pedirles que nos ayuden. Somos muchas madres. Son muchas niñas las que están desaparecidas. ¿Qué respuesta teniendo ustedes organizaciones que trabajan por encontrar a los desaparecidos en México, en la Ciudad de México o fuera de México? Cuando estaba allá había una comunicación. Muy poca. No había buena comunicación. Y pues ahora que estoy acá pues no he tenido comunicación con nadie. Nada más con mis compañeras que no dejamos de comunicación. Ellas me dicen es que las mamás están buzonas. Se quedaron sin abogada porque también la abogada también fue amenazada por este caso. Por ayudarnos, por apoyarnos. No hay una organización que realmente nos quiera apoyar o que nosotros veamos que esa nos quiera apoyar. No, no la hay. Disculpa, ¿la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Ya han estado con nosotros, pero sabes de qué lo pasa con ellos, de que ellos van, te vuelven a preguntar desde que desapareció tu niña, te vuelven a decir en qué estás conforme, en qué no estás conforme, firmas la hoja donde estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Pero ellos se van y ya no pasa más, ya no pasa más. ¿Hay alguna organización a la cual ustedes han acudido físicamente, han ido a la oficina a tocar la puerta, a entrar, a exponer el caso de ustedes? Sí. ¿Y cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál fue la organización? La que recibimos un poco de apoyo, que sí lo puedo decir, es Trevintra. Trevintra, esa persona sí nos estuvo apoyando, sigue apoyando a las madres. Lo vuelvo a repetir, hay otras de quien no nos apoya o nos apoya en el beneficio de ellas, no en el beneficio de nosotras. Lo vuelvo a repetir, nosotros no pedimos dinero, no estamos pidiendo económico, pero hay unas organizaciones que se dedican a eso, que piden dinero que para ayuda de nosotras cuando no se nos ayuda nada. Pero nosotros no pedimos eso, pedimos que nos ayuden en los casos de nuestras hijas. Disculpa, ¿cómo va el caso de la solicitud de asilo político? Ya falta mi última corte, mi última corte está en septiembre, en septiembre es la última corte y es donde se decide si me quedo o me voy. Si me quedo, qué bueno, si me voy, qué bueno. De todos modos, donde esté yo no voy a parar de buscar a mi hija. ¿Pero no regresarías a Chihuahua? Sí, sí regresaría. Y yo cuando les diera cuenta, sí regresaría a Chihuahua y regresaría con más ganas. ¿Y sabes por qué? Porque ya estuve aquí. Y si me llegara a pasar algo a mí, entonces, pues imagínate, hasta el mismo juez que me llegara a negar el cielo político, pues, ¿cómo quedaría también el Señor? O deja cómo quedaría, pero ya se darían cuenta acá de que realmente yo estuve aquí por necesidad, no porque yo quiero. Y me siento con la seguridad de que si llegara a pasar allá, lo vuelvo a repetir, donde esté yo voy a buscar a mi hija, no me voy a parar. Gracias por haber escuchado a Carla. Gracias.